que las pruebas y lo que se anuncia ciclísticamente ha despertado interés generalizado en la zona y en circuitos aledaños. Gustavo Aguirre, estamos en línea. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, David. Buen día. Hasta ahora todo bien, ¿no? Sí, sí. Si se mantuviese el tiempo así, mejor todavía. Me idólico. No, bien, bien. Todo esperando con la expectativa de todas las carreras. Viendo a ver cómo nos trata fundamentalmente el clima, porque después lo demás está todo bastante aceitado. Ya lo manejamos bastante bien. Claro, esto ya viene preparado de la competencia anterior que debió ser diferida. Sí, directamente suspendida, porque esta era la próxima fecha que teníamos ya agendada en el calendario, ¿cierto? Como están, o sea, se va haciendo y se van completando cada fin de semana, o sea, por todos los centros ciclistas de la zona. Vamos tratando de cubrir lo que está descubierto, para no interferir con otros. Sí, y de eso te quería hablar. El ciclismo de esta parte de la provincia de Buenos Aires está creciendo de una manera realmente notable con la presentación de un equipo o de varios equipos que están integrando y participando, inclusive hace muy pocos días, en la tradicional, en la más vieja y en la más importante de las competencias ciclísticas del país, como Ila Bragado, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Es muy bueno eso. Pensar que, no sé, dos años atrás nada más, no... O sea, si bien es cierto que había muchachos que corrían y todos los demás, pero no en el nivel que se está corriendo ahora. Sí, no, o sea... Pensar que iba a haber gente de Pehuajó corriendo una doble Bragado era medio como loco, ¿no? Sí, eso ocurría hace muchos años, en la década del 60, por ejemplo, cuando hubo también un núcleo de grandes corredores que le daban, inclusive, participación directa en la doble Bragado. Yo podría mencionar apellido, pero no viene al caso. Y ahora esto que aparece nuevamente, que nos ubica en la presencia, por ejemplo, de uno de ellos, que es el Tocha, figura relevante de este deporte, ¿eh? Sí, sí, sin ninguna duda. O sea, Jonathan ya demostró, Johnny para nosotros, que anda muy bien y, o sea, a nivel zonal ha hecho siempre muy buenos papeles en cada competencia que participó y lo demostró acá. Fijate que entró muy bien ubicado el equipo y los equipos que estaban por sobre ellos eran segundos que había de diferencia, o sea, que están ahí nomás. Están muy, muy bien. Sí, están muy bien trabajados, muy bien trabajados. Y en otras categorías y en la parte de los inicios, de iniciales y todo eso, también están compitiendo con sumo acierto. Así que vamos a tener, si las condiciones climáticas lo permiten, una gran fiesta ciclística, ¿eh? Sí, Dios quiere. Vamos a esperar eso. Nos están llamando de la zona, no sé, me han llamado de Rilo, de Santa Rosa, de Pico, qué sé yo, vamos a ver, vamos a ver. Todo depende del clima, como cualquier espectáculo al aire libre, ¿cierto? Te agradezco mucho que el tiempo acompañe y el éxito está descontado, ¿eh? Bueno, no, gracias a vos por, Babi, por acordarte siempre de nosotros y ayudarnos a difundir esto que nos gusta tanto. Y bueno, un abrazo grande y nos vemos. Y nos vemos. De esta manera estuvimos con Aguirre, el hombre que dirige en estos momentos los destinos del ciclismo pehuajense y también, ¿por qué no, de la zona? Señoras, señores.